Hola, ¿qué tal? Hola, soy Antonio Vélez, nací en Madrid, en España, el país en el que vivo, y soy periodista especializado en economía desde hace unos 15 años. Suelo escribir información relativa a empresas, sobre todo, y he trabajado, entre otros medios, en EFE, que es la mayor agencia de noticias en español, en Expansión, que es el principal diario económico aquí en España. Y desde hace seis años soy redactor en la sección de economía del diario .es, un proyecto que se fundó en 2012 y que se ha consolidado como uno de los principales periódicos digitales de España. Y quizá uno de los pocos que está pudiendo capear los efectos de esta terrible crisis, gracias a un modelo basado en las suscripciones de sus socios, personas que creen en el proyecto y que piensan que vale la pena apoyarlo con una pequeña aportación económica, lo que en cierta medida blinda nuestra independencia frente a terceros y garantiza la sostenibilidad económica de la empresa. Si tuviera que describir el contexto social y cultural en el que se viene desarrollando mi profesión, en los últimos años tendría que hablar, desgraciadamente, de un empeoramiento de la situación de los periodistas, ya antes de la crisis del coronavirus, con recorces de plantillas, reducciones de salarios, una fuerte expansión del trabajo autónomo o freelance, y en general cierta desprotección para muchos periodistas a la hora de ejercer su trabajo. Es una situación que venía de la anterior crisis financiera y que quizás había mejorado algo en los últimos años hasta que llegó la COVID-19. Hola, mi nombre es Lucila Denda, soy de Argentina, vivo en la provincia de Mendoza, soy licenciada en Relaciones del Trabajo, egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y trabajo hace cuatro años en el Estado Argentino, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estoy dentro del equipo de Economía Social y Popular, trabajamos con poblaciones con alta vulnerabilidad social y económica, dentro de barrios populares. Mi trabajo específicamente está vinculado a poder diseñar y desarrollar proyectos que estén relacionados con la economía social y popular, proyectos que generen inserción laboral a estas personas que están excluidas del sistema laboral y del sistema social. Entonces, desde el Ministerio, como organismo público que debe garantizar los derechos humanos de las personas que viven en los barrios populares, se han planificado diversas políticas públicas que tienden a generar ingresos y a valorar el trabajo que vienen realizando las personas que viven en los barrios o aquellos saberes que tienen cada población, entonces se trabaja en conjunto con otras áreas del Ministerio y de otras áreas gubernamentales y no gubernamentales también, en la promoción de estos proyectos y de financiamiento para que puedan adquirir, no solamente más conocimiento a lo que están haciendo, sino también adquirir maquinarias, herramientas, insumos, todo aquello que sea necesario para poder implementar el proyecto que tienen. En la mayoría de los casos, lo que se hace es trabajar desde la base, desde el conocimiento de los integrantes de esa comunidad y a partir de allí, con esos saberes, con sus costumbres y con las ideas que ya vienen trabajando, se comienza a darle forma a esos proyectos y se implementan. Hola, soy José Luis. Soy dominicano. Vivo en Jarabacoa. Soy agricultor. Mi trabajo actual es trabajar en la tierra, la agricultura. He trabajado toda mi vida, desde que tengo 15 años, en la agricultura. Mi profesión, como casi todas las demás, se ha visto golpeada en los últimos meses por la pandemia, que si bien ha exacerbado la demanda de información de los ciudadanos, nosotros no hemos parado durante la gran reclusión, ha tenido un efecto brutal en los medios por la crisis económica que ha propiciado un desplome de la publicidad. Es sabido que en época de turbulencias, una de las primeras partidas de gasto que suelen recortar las empresas es la publicitaria, y en este caso, lógicamente, no ha sido una excepción, más en España, que ha sido uno de los países más golpeados desde el punto de vista sanitario y que antes de la COVID tenía un 12% de su Producto Interior Bruto vinculado al turismo. En el caso de los medios de comunicación, en los últimos meses han sido habituales los ajustes de plantilla a través de la figura de los aquí conocidos como ERTEs, o expedientes de regulación temporal de empleo, que en inglés creo que se conocen como layoffs, y también se han aplicado bajas de sueldo de manera más o menos generalizada. Había cierta esperanza en que la economía pudiera iniciar una recuperación este verano, gracias al turismo, pero por desgracia los rebrotes han dejado al país sin turistas, sin visitantes, y actualmente la situación es muy incierta. Estamos ya de lleno en una segunda ola, y la región donde yo vivo, en Madrid, es actualmente el epicentro del virus en Europa. Otra consecuencia de esta crisis ha sido un auge del teletrabajo. En mi caso llevo desde marzo trabajando desde casa, y aunque en un principio en la empresa eran en cierto modo escépticos sobre cómo iban a funcionar en remoto, pues hasta ahora el resultado ha sido muy satisfactorio. En el caso del diario.es y respecto al entorno económico, hemos conseguido parar de momento el golpe. Ha habido algunas bajas de sueldo, pero solo para los niveles salariales más elevados, y hemos tenido una respuesta extraordinaria de los socios, con más de 25.000 altas desde marzo. Ahora tenemos más de 56.000 personas apoyando el proyecto, y eso da cierta tranquilidad entre comillas de cara al futuro. Es un proceso participativo y dinámico. Los factores sociales y culturales que están en los barrios tienen que conocerse, tienen que respetarse. Es un proceso donde primero se genera confianza, y después se comienza a trabajar con las personas. Me gusta dar el ejemplo de una comunidad indígena, que acá en la provincia de Mendoza hay muchas, y la comunidad Huarpe es uno de los pueblos originarios de esta provincia de Argentina. Y estamos trabajando en un proyecto que se llama Turismo con Identidad, donde distintos grupos de artesanos, y distintos emprendedores y productores de la economía social y popular adquirieron distintas herramientas para poder potenciar lo que están haciendo y justamente mejorar su calidad de vida. Entonces, al trabajar con una comunidad originaria, en mi caso tuve que adaptarme a sus costumbres, a sus momentos y no querer imponer los míos o a los que yo estoy acostumbrada. Entonces, cuando se trabaja en poblaciones que tienen alta vulnerabilidad o que tienen una identidad diferente, los factores sociales y económicos y culturales son claves para primero conocerlos y después trabajar desde ahí, no queriendo sobreponer tus creencias o tus formas de trabajo, inclusive. Vinculados a los aspectos culturales y sociales están los factores económicos y políticos, porque la economía en Argentina es muy inestable, cada cuatro años tenemos nuevos partidos políticos, nuevas ideologías, entonces pasamos de un Estado más neoliberal a otro más populista y estas modificaciones tan abruptas generan desde lo macroeconómico que no puedan producirse políticas públicas a largo plazo, cada cuatro años se modifica la forma de implementar los proyectos. Y en los barrios populares, donde la salida laboral es cotidiana, acá se usa una palabra para describir aquellos trabajos de un día o dos que se llaman changas, entonces la mayoría de las personas que viven en barrios populares viven de changas y que son trabajos que no duran más que un día o dos días y cuando la política a nivel macro, a nivel general, está en este proceso de cambio continuo, genera también que que las personas que viven de estas changas tengan consecuencias negativas en sus vidas y en la búsqueda laboral. Entonces, lo que se intenta desde este equipo de trabajo de la economía social y popular, que justamente el nombre lo indica, es una economía que se genera desde las bases del territorio, es una economía solidaria donde casi no existe la competencia entre las personas que participan en ella, sino que se generan proyectos de cooperación, de colaboración, donde el principio de solidaridad y de conocer las bases de dónde viene esa persona son muy importantes. Entonces, es por esto que, bueno, a nivel macro y micro la economía influye de forma directa y nuestro trabajo tiene que observar tanto, como decía al principio, los factores sociales y económicos y los políticos y los culturales para poder generar proyectos con las personas de los barrios populares que sean sostenidos en el tiempo y que ellos mismos puedan encontrar una salida laboral y no dependan del mercado y no dependan de la inestabilidad que tiene la economía acá en Argentina. y no dependan de la inestabilidad y no dependan de la inestabilidad y no dependan de la inestabilidad